Tomates para el director de Caracol Noticias, Luis Carlos Vélez, por su transmisión de las elecciones de Venezuela. No solo se le vio gritando al aire a su equipo para que le informaran quién era Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, sino que durante el día cometió varios errores de conocimiento del tema. Y para completar, en el afán de la noticia, vio retuit a información de una cuenta falsa del candidato perdedor, Enrique Capriles, y tuvo que rectificarlo al aire.